Hoy conoceremos el distrito de Kakatachi, soy Curioso Ver, vamos por una aventura más. El distrito de Kakatachi es uno de los 14 distritos que conforman la provincia de San Martín, en el departamento de San Martín, bajo la administración del gobierno regional de San Martín en el Perú. Su capital es localidad de Kakatachi, ubicado a 295 metros sobre el nivel del mar. Hola amigos, bienvenidos a un video más de Curioso Ver. Hoy nos encontramos en Kakatachi, uno de los 14 distritos que pertenece a la provincia de San Martín, que está ubicado a 295 metros sobre el nivel del mar, un lugar poco conocido por toda la gente de nuestra selva o de todo el nuestro Perú. Y hoy quiero dar a conocer algunos lugares principales para que usted pueda visitar Kakatachi, pueda conocer, y de repente venir a pasar un momento agradable con los amigos, un fin de semana también. Hoy nos encontramos en la plaza y luego vamos a caminar un poquito más, vamos a conocer su municipalidad, algunos lugares turísticos, su gente, y por ahí cosas novedosas que está en Kakatachi. Kakatachi se caracteriza por la siembra y cosecha del arroz, y lo más importante, su gente muy buena y amable. Muy bien, ahora nos encontramos en la plaza de Kakatachi, uno de los lugares, uno de los lugares principales de toda la ciudad, de todo distrito, de toda provincia que se haya visitado, siempre va a ser lo principal, conocer su plaza para poder ubicarnos de repente en el espacio y poder conocer algunos lugares. Vamos a ver qué tal está esta plaza, qué tan cuidada está, qué tal visitada también está por los lugareños, los propios lugareños de este lugar, y también de cualquier parte de nuestro Perú, hasta incluso de Tarapoto, viene hacia adentro para conocer y relajarse, salir del bullicio y entrar a una zona tranquila, que por lo menos desde que estoy acá es tranquilo Kakatachi. Bienvenido con mi amigo David, que siempre me acompaña en las grabaciones, me va a hacer conocer también algunos lugares, porque él es uno de los encargados en turismo aquí en la ciudad de Tarapoto, ya van a conocer un poquito más de él, así que vámonos. Muy bien, ahora estamos recorriendo toda la zona verde, por lo que vemos están un poquito medio crecidos los pastos, falta todavía cuidar un poco, pero igual se ve algo ordenado. Una de las cosas rescatables también de todo distrito, de toda provincia, es que siempre vienen manteniendo la cultura, el arte en cualquier lugar, plasmados en paredes, en especie de parques, y en esta ocasión la plaza se ve súper chévere, con dibujos de la zona, que hay personas que siempre están manteniendo la costumbre de ir a la chacra, a cosechar el plátano, y ciertas cositas que siempre nos mantienen a los que viven dentro de la ciudad, o dentro del pueblo. El distrito limita con el norte con la provincia de Lamas y el distrito de San Antonio, sur con el distrito de Morales, este con el distrito de San Antonio y Morales, o este con la provincia de Lamas. Y una de las cosas principales que me han comentado dentro de Cacatachi, es que es una zona que produce bastante arroz, y en la plaza se ha colocado, que simboliza uno de los pobladores, cogiendo el haz con lo que se corta la cosecha del arroz, y en esta otra mano tiene una especie de arroces, en una especie de ramas, y está representado justo en el centro de la plaza, y diciendo que esta zona produce bastante arroz, es una zona que da de comer también a todos los que les gusta este bonito cereal que es el arroz. Muy bien, y como parte de nuestro recorrido, parte de los lugares que hemos visitado, por ejemplo, me recuerdo, vine en Cascal Unión, hemos entrado por el pueblito, y hemos visto que tiene una especie de iglesia, una parroquia, y en esta ocasión Cacatachi, no sé qué atrás, tiene una bonita parroca que se encuentra en la parte de atrás, que supongo que los sábados y domingos se debe llenar por los fieles, que vienen siempre a adorar un poquito la palabra de Dios, así que nosotros vamos a tratar de entrar, para ver si nos pueden dejar entrar también, valga la redundancia, vamos a ver, y a seguir visitando Cacatachi. Cacatachi. ¡Suscríbete al canal! Muy bien, ahora nos encontramos en la parte que es la parroquia de Cacatachi, hemos encontrado a un otro trabajador, a un universitario de Cacatachi, de este lugar, nos ha dado el permiso correspondiente, para poder conocer por dentro, cómo está esta bonita parroquia, que por lo visto está recontra chévere, nosotros vamos a esperar un poquito, para ver qué cantidad de gente llega a este lugar, para que pueda disfrutar de la palabra de Dios, que nosotros estamos tranquilitos por aquí, nosotros vamos a hacer algún disturo por ahí, y vamos a esperar un poquito, y vamos a conocer el ambiente que se siente muy chévere, así que sigamos conociendo Cacatachi. Muy bien, acabamos de conocer un poquito la parte religiosa de este bonito lugar, que es Cacatachi, y parte de mi personalidad ha quedado un poquito cabizbajo, como sintiendo respeto por este bonito lugar, así que he tratado de ser lo más tranquilo, para conocer la parte de adentro, y que está muy lindo, espero que las personas de Cacatachi, o de Tarapoto, Cunyumbu, que es Zapatero, visiten, que también cualquier iglesia está apta a recibir a cualquier ser humano, así que nosotros vamos a seguir visitando Cacatachi. Muy bien, parte de nuestro recorrido por Cacatachi, era conocer su gente, y hemos encontrado en la plaza, varios por la vez que están sentados, y estamos con el señor aquí, ¿cuál es su nombre? Está inflado, está inflado. ¿De usted de Cacatachi? Sí, no, yo estoy de Jaén. Jaén, pero le gusta Cacatachi, ese que es Cacatachi. ¿Qué es lo que le ha traído de Cacatachi, en primer lugar, para que usted se quede acá? Ah, sí. ¿En mujeres? En el trabajo. Ah, yo creí que buscando mujeres. ¿Cuál es su nombre? Sí, Rodney Osorno. ¿Qué tal? ¿Cómo se representa la gente de Cacatachi, en los demás lugares? ¿Qué es lo que tiene que conocer acá? Mira, primeramente conocer, es una cosa que se llama, la vida de la Rodney, del arroz, ¿no? Del arroz nada más, hermano, ¿qué es lo que se va a traer? Sí, no, en la Chapana. ¿Qué lugar me recomienda usted, para visitar la siembra del arroz, algún lugar conocido acá? Ya, vamos a decir, vamos a decir, esta hora de, 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 ¿qué es esto? Rosanaico. Rosanaico. ¿Rosanaico? Claro, pues hermano. Este, la Chapana está presente. ¿La Chapana, ¿no? La Chapana, sí. Si me voy a la Chapana, voy de parte de usted, ¿me pueden dejar entrar? Sí, voy a entrar. Ahí está, vamos a entrar y vamos a visitar, con esta linda gente, que ha venido a disfrutar, una tarde, ya, este, ya está un poquito, ya, entrando el sol, ¿no? así que vamos a seguir visitando, Kakatachi con nuestros amigos que están aquí, vamos a saludar, ahí está, ahí está, muy bien, ahí está. Muy bien, y parte de promover el turismo, teníamos que visitar, la zona de su municipalidad, que está aquí, generalmente, hoy sábado, hemos tratado de visitar, no hay ningún encargado, no nos han podido abrir la puerta, si en otra ocasión volvemos por acá, vamos a tratar de investigar, de ver, qué se puede promover, más adelante, y de Kakatachi, y hablar con las autoridades, para que también, promuevan este bonito lugar, que tiene mucho por explotar, mucho que ofrecer, en el tema del arroz, en el tema, de costumbres, así que nosotros vamos a seguir, visitando Kakatachi, aquí, en este bonito, en esta bonita aventura, de Curio Super. uno de los lugares principales, que no se han comentado, por los pobladores, es visitar, La Chapana, que te ofrece, pues piscina, campo de fútbol, campo de bólico, bebidas, tragos cortos también, y tragos de la zona, y por supuesto, las comidas, que van a encontrar riquísimos, y nos está esperando, a suprofeitar allá adentro, así que vamos a visitar, La Chapana. Muy bien, nos encontramos ya, parte de lo que es La Chapana, y aquí está la propietaria, estamos, hola señora, ¿cuál es su nombre? La señora Isidora, que nos va a mostrar, un poquito, La Chapana, uno de los lugares, o principales lugares, que tiene que visitar, cuando viene a Kakatachi, para no, coméntanos rapidísimo. Tenemos piscina para niños, para adultos, está por allá, ahí está. Hay una cierta ocasión, ahí viste en fotos, y se ve en realidad, como está en fotos, no hay problema, si usted ha visto, en internet, en Facebook, todo lo que nos va a mencionar, la señora Issa, es cierto, ¿qué más tiene por ahí? El nombre de Isidoro, viene de los términos quechua, kaka, igual tierra, y tachi, plana, por lo tanto, Kakatachi quiere decir, tierra plana. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Kaka Lajas, y tachi, y tachi, y tachi, y tachi, y tachi, y tachi, eso, nosotros nos vamos, contentos, satisfechos, de haber conocido, gente linda, hemos tocado, por ahí, al comienzo del video, con un señor, que nos ha dicho, que nos va a mostrar, más adelante, el sembrío del arroz, que esta zona de Kakatachi, es reconocida por eso, y también hemos conocido un lugar turístico que es el principal para que usted venga a disfrutar un fin de semana aquí en Cacatachi y hay muchos lugares por conocer así que nosotros vamos a estar atentos muy pronto de repente la municipalidad si vea este video que se ponga las pilas y que haga algo por Cacatachi haga algo por incentivar de repente el turismo y por cierto promover la venta del arroz que es muy importante para este distrito crezca y por cierto sea más reconocida en toda la región de San Martín hemos visto también ahí chicos buenos que cantan, tocan todo lindo y por cierto la parroquia que está hermosa que para estas fechas de mes morado va a estar repleto así que nosotros vamos a seguir visitando más lugares aquí en la región de San Martín y muy pronto por todo el perro así que nos vamos por más videos y más aventura aquí en Curio Super ¡Gracias! 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 ¡Gracias!